Estamos con unos cielos que te digo la verdad que yo no sé si quiero tomarme un platillo volador el domingo. Voy a hablar con Jerry, voy a hablar con Jerry, con Zona Desconocida, a ver si por favor puede haber algún extraterrestre, por favor, que me lleve algún... ¿Dónde paran los ovnis? ¿Y veo que hay helipuertos? ¿Ovnipuertos? ¡Ovnipuertos! Tienes razón, me salvó compañero, porque yo iba a decir cualquier disparate. Pero por ejemplo, ¿son materiales? ¿No son materiales? ¿Puedo yo girar así y entrar como... ¿no? Como un trompo. Como un trompo, exacto. Cambio de frecuencia, aligero mi peso cósmico material ultrasonico y me fui. ¡Ay, muy rápido! Y por ejemplo, por ejemplo, y la nave está acá arriba. Exacto, me hace... ¿no? Ahí está, no necesita estacionar. ¿Vio? Porque hacen... Como que lo... ¿cómo es? Succiona, no. ¡Ah, va, dulce! No, ¿vio que le...? Yo tengo todos los piques. Vos te parás en medio, 18 de julio. ¡Chau! No, donde no haya ciclovía, porque si no de repente van unos cuantos con nosotros. Plaza Independencia. Me gustó la Plaza Independencia, dejo Artigas, lo dejo tranquilo. Las Palomas también, me voy yo sola. El cielo, como te dije, está un poquito así como... Un poquito, un poquito áspero, pero esta luna geminiana nos dice, hablemos, hablemos sin saber, por ejemplo, como lo que hemos hecho durante estos minutos. Pero se sabe que agosto venía cargado. Seguimos como con... Lo que sucede es esto. Hay planetas que están a los codazos. Entonces es como cuando los fuertes se agarran a los codazos, los chiquitos quedamos así como tipo, ¡ay, cuidado, cuidado, cuidado! Porque por supuesto que los movimientos que hay dentro de la realidad nos afectan a todos. Y esta luna, pobrecita, yo me imagino a la luna como caperucita roja. Entrando a Géminis tipo P, con el primero que se va a encontrar, está a los 9 grados. A los 18 grados está Júpiter. Y a los 24 grados está Marte. Es expansión del lío. Júpiter al lado de Marte es expansión del lío. Entonces empezamos a hablar de qué queremos comer, si es sopa o si es un mondongo. Y terminamos discutiendo porque la abuela tejió una batita. Entonces es eso lo que está pasando, ¿no? Esta cuestión de, ¿y cómo terminamos acá? Eso de cómo terminamos acá lo vamos a estar sintiendo todos. O sea, no solo yo, vos, el vecino, todos. Entonces es decir, no vale la pena calentarse, ¿viste? No vale la pena, tomemos las cosas con calma. Y vos, Aries, hoy comunicá, vende, negociá, decí, habla. Pero cuidado lo que decís, Aries. Vos viste los arianos que andan alrededor tuyo, las cosas que están pasando. Entonces Aries tiene que estar, tipo, bueno, si yo voy a hablar, voy a ver lo que voy a decir, voy a cuidar lo que voy a decir. Y sobre todo, el tono con lo que lo voy a decir. Te lo pido, por favor. Porque la luna hoy está menguando en Gémees. Hoy está como para adentro. Pero mañana ya va a estar como diciendo, yo digo cualquier cosa. Mañana es eso. Mañana menos cualquier cosa. Si hoy te digo, cuídate con lo que decís, mañana te digo más, cuídate. Lo que decís, lo que escribís, ¿no? Lo que escribís sobre todo. Porque lo escrito, escrito está. Y no hay manera de borrarlo, lo que escribís, lo que grabás, lo que filmás, lo que todo, todo, todo queda en algún lado. A uno dice, ah, lo borré. Nada, todo se recupera, todo está. Entonces, por eso, yo soy amante del papel, ¿viste? Porque el papel lo prendiste fuego y andá a buscarlo. Pero el mensaje, ahí quedó. Y las palabras se las lleva el viento. Hasta ahí no más. Porque hoy las palabras no se las lleva el viento. Quedan en el audio de WhatsApp. Entonces, cuidado lo que decís hoy y mañana. Tauro, momento económico. Buen momento económico. Así como para Aries, se le entreveran las cosas por los planetas que están en Pisces. A vos, esto te favorece. ¿Por qué? Porque te permite tener contacto con lo económico y, sobre todo, mañana, defender mucho tu platita. O sea que mañana es el día que decís, me estás debiendo tanto, por favor. Quiero el dinero en casa, dice Tauro, hoy y mañana. Géminis, la luna te está visitando, te da una fuerza impresionante. Hay cosas que verdaderamente están bien. Por supuesto que los planetas que están retrogradando en el signo de Pisces generan en tu vida esta sensación de, ¿qué pasa? Pero tranqui, 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 tranqui. Que con el correr de los días vas a irte sintiendo muchísimo mejor. Mañana también, momentos donde la expansión es importante, donde es importante tener contacto con las personas que querés. Donde es muy importante la planificación, la planificación es fundamental en este momento. El que tiene que cuidarse hoy es cáncer. ¿Por qué? Porque la luna está menguando en Géminis y, por supuesto, no es hasta solo la luna. Está la luna, está Marte, está Júpiter. Entonces, todo lo que diga será usado en su contra tal cual. Por lo tanto, evita decir, evita hablar. Si tenés que más, o sea, cuando no tenés más remedio que hacer algo, hacelo, pero con colaboración. Que alguien te ayude, que alguien te acompañe, que alguien diga, bueno, yo veo cómo hago. Es eso, es como el de alguna manera dejarte acompañar por algo. Mañana es el momento donde también las cosas pueden complicarse, sobre todo en lo emocional. Cuidado tus emociones, cuidado los desbordes emocionales el día de mañana. Leo, estás rebelde, querés hacer cambios, necesitas transformar tu realidad, querés que las cosas sean diferentes. Está perfecto y así tiene que ser, que sean diferentes, que no estés en contacto con la gente que te complica. Evita las cosas que te complican de verdad, evitalas porque lo mejor es evitarlas. Evita también la gente negativa, evita meterte en lugares donde sabés que la energía está jodida. Mañana es como los cambios que hay que hacer son fundamentales. El cambio es necesario, la transformación es necesaria. Es necesario como toda esta cosa de qué quiero modificar el día de hoy. No me voy a exponer porque si me expongo puedo generar situaciones que no son las mejores. Virgo, el día del éxito. Este es un momento para defender todo lo que necesitas. Es un momento donde estás súper expuesto, se te ve de todos los lugares. Lo que haces también se ve de todos los lugares. Por lo tanto, sería bueno que estés como bien atento. Decir, bueno, yo voy a prestar atención a dónde estoy, con quién estoy, con quién me tengo que conectar. Sería muy importante eso. Mañana también es el momento donde la gran exposición es importante, donde todo lo que estás haciendo es fundamental, todo lo que querés hacer es necesario. Son buenos momentos, buenos momentos para expresarte, buenos momentos para el reconocimiento, buenos momentos para que los que están a tu alrededor te reconozcan. Impresionante. Vamos con Libra, momento de la gran expansión. Este es un súper momento. Todo lo que necesitas está bárbaro. Creces, te desarrollás, vas por más. Pati a la portera, como digo, ¿no? Esta cuestión de saltar el alambrado. De todo aquello, aquellas limitaciones autoimpuestas son necesarias abrirlas e ir para adelante. Mañana también, abrir, ir por más, generar oportunidades, ir por lo que querés, ir por lo que necesitas. No quedarte con el no, no quedarte con la opinión ajena, no quedarte... O sea, es el momento de la libertad, de la expansión mental. Scorpio, momento de la gran transformación. Todo lo que transformas está bien, todo lo que modificas está bien. Este es un gran momento de la modificación y este es un gran momento para reformar el entorno o las cosas que te rodean. Mañana también, el transformar muy buen momento y oportuno momento para los juegos de azar, tanto hoy como mañana, el dinero extra, el cobrar algo que te debían. Esas cosas que, bueno, que hay como... hay que tenerlas en cuenta. Sagitario, esta luna menguando en tu puesto complementario te ayuda a sentirte estable, a sentirte firme y a darte cuenta que todo valió la pena. Mañana también, mañana es un día de sentirte estable, sentirte firme, darte cuenta que las cosas son importantes a tu alrededor, que todo lo que estás teniendo en este momento te sirve, que todo lo que estás teniendo en este momento es importante. Buen, muy buen momento para armar una relación, armar una pareja, armar un equipo. Capricornio, momento de conectar con la limitación, lo limitante, lo limitante, lo castrante, lo... A veces es el exceso de responsabilidad también, ¿no? ¿Cuál es el exceso de responsabilidad que tenés? ¿Cuál es el exceso de exigencia que tenés? ¿Qué es lo que te limita? En este momento te vas a sentir limitado. Mañana también, limitado, tal vez las cosas no salgan como vos querés. Las cosas pasan rápido. Yo siempre digo, la lunación, los momentos malos de lunación son dos días y medio. Más de estar dos días, más, menos, complicado, no va a ser. Acuario es el momento de la gran expansión, momento de libertad, momento de sentirse pleno, momento de la plenitud absoluta, cuando uno siente que las cosas son como necesitaba. Este es un gran momento para vos. Mañana también disfrute plenitud, plenitud absoluta, el sentir que todas las cosas que estás haciendo valen la pena y sobre todo que le estás haciendo mucho caso a tu creatividad. Tu creatividad está fantástica y eso hace que vos te sientas mucho más libre, mucho más contento, mucho más feliz, que todas las cosas sean como vos necesitás. Pisces, momento de conectar con la casa, con el hogar, con la familia, con los recursos, ¿no? Los recursos son súper importantes. El tener en cuenta también las raíces, de dónde venís y hacia dónde vas. Y mañana, de dónde venís, hacia dónde vas y qué es lo que querés. Súper importante pensar cuáles son las necesidades que estás teniendo para que tu entorno, alrededor tuyo, todo lo que hay a tu alrededor, te esté acompañando, te esté ayudando y sientas que todo, en definitiva, valió la pena. Porque no es más que eso, el que todo lo que has hecho hasta ahora valió la pena para recuperarte y estar bien. 094-027-992 es nuestro teléfono. Ahí te comunicás con nosotros por WhatsApp. Estás con el libro, si querés te lo mandamos, te lo enviamos. Es dedicado, también lo tenés en Tienda 4. Es todo lo que vos necesitas, las consultas, las cartas natales. Seguime en Instagram, seguime en TikTok y también suscríbete al canal de YouTube que está divino, está divino porque tenés todo ahí. Disfruten, disfruten de este día. Cuidado lo que dicen el día de hoy y nos vemos mañana temprano.